Hola, ¿qué tal? Claro que te veo, ¿cómo estás? Bien, bien, estoy derecho y me escuchan bien, ¿verdad? Súper bien, te ves muy, muy bien. Gracias, gracias. Un saludo a todos los presentes. Me da mucho gusto poder hablar con ustedes, poderles hablar un poquito acerca de este show, este 19 de septiembre. Estoy agradecido de verdad por el tiempo que me brindan y muchos saludos desde acá. Muchísimas gracias. La verdad estamos muy contentos de que el día de hoy estés aquí, que contemos con tu presencia para esta rueda de prensa. ¿Te parece si nos cuentas un poco de cómo te sientes tan pocos días de presentar el show online? Estoy nervioso porque quiero hacerlo muy bien. Planeé un playlist, hice un playlist que creo que les va a gustar muchísimo. De principio a fin estoy cantando todos los clásicos que ustedes conocen. Es un show de éxitos, obviamente. Y tenemos grandes músicos, aparte de eso. Hice una selección que creo que les va a fascinar. Lo bueno de este show es que ustedes lo pueden volver a ver dos días después. O sea, si al otro día, si no lo pudiste ver el 19 y compraste la entrada, pues puedes verlo el día 20 y el día 21. Así que creo que es un pase de tres días bastante, pues bastante bueno, ¿no? Al alcance de todos, económicamente. Y la verdad es que me encanta porque es la primera vez que lo estoy haciendo con eTicket. Estoy agradecidísimo con todos los directores, con la gente que maneja esta plataforma y nos puede dar trabajo a tantos músicos que no trabajamos en seis meses, llevamos sin trabajar. Entonces me da muchísimo gusto poderles preparar un estupendo show con canciones nuevas. Además, viene también una sección religiosa que me gusta por primera vez en mi show. Y de verdad, buenas sorpresas, buenos arreglos. Los voy a sorprender muchísimo porque estamos haciéndolo impecable para que ustedes tengan una noche muy, muy agradable en sus casas y también muy digitalizado con muy buen sonido y muy buena imagen para que lo puedan ver en una pantalla grande, una pantalla chica, donde sea. Pero me encanta poder hacerlo por primera vez. Ojalá que salga bien. Dios quiera que nos ayude mucho ese día. Todo. Y yo voy a estar pues al 100. Estoy preparándome bastante. Voy a hacer buenas disciplinas para hacer ejercicio pulmonar, más que nada. También de estómago, ¿no? Porque se canta mucho con el diafragma. Hay que empujar esas notas. Y la verdad que estoy ilusionado. Seguramente será un gran concierto. Estamos hablando de un artista de talla internacional. Estamos muy contentos de que estés el día de hoy aquí. Y si me lo autorizas, bueno, ya has dado la mayor parte de la información que esperábamos recibir durante casi toda la hora que tenemos programado para esta entrevista. Pero bueno, si quieres darle ya inicio a esta ronda de preguntas y respuestas, tú me dices para comenzar. Claro que sí. Quiero saludar a toda la gente que nos acompaña, a todas las personas de la prensa, a la respetable prensa que nos acompaña. Agradezco mucho que nos puedan apoyar con esta emisión este septiembre, este día sábado, septiembre 19, en el que vamos a hacer esta gran gala, esta noche linda, un show, mi primer show después de seis meses. Yo creo que va a ser, para mí va a ser histórico porque la pandemia es histórica. Y estar juntos creo que va a ser espectacular. Bienvenidos a todos. Me da mucho gusto saludarles. Muchísimas gracias. Entonces, empezamos con esta ronda de preguntas y respuestas. La primera la realiza Ileana Salmán y nos comenta, con este confinamiento se han hecho tendencia a los conciertos en estas nuevas plataformas digitales. ¿Te gustaría hacer alguna colaboración con alguien en especial? Me encantaría hacer muchas colaboraciones. Me he visto un poquito interpretarles canciones, volver a sentirme yo cantante, sentir que estoy conectando con mucha gente, pues ahora adaptado a las cámaras, adaptado a sentir que la audiencia está del otro lado, en sus casas, como se llama este show, en tu casa. Pero lo que más me estremece es que sea después de seis meses, de tanto tiempo. Estoy ilusionado como si fuera mi primer show. Ahí en Tijuana creo que fue mi primer show. Estaba súper, súper nervioso y lo sigo estando cada día. Y cada vez que canto, me preparo mucho para poderles entregar bastantes emociones. Eso es lo que quiero. Siempre he querido eso y ojalá que cada vez más haya crecido más también en la pandemia mi manera de interpretar. Y ojalá que pueda tener más madurez. Quiero probarme a mí mismo esta vez. Por eso es que me da tanta ilusión hacer este online. Probar que podemos hacerlo bien. Que a la gente le gusta también. Que puede traspasar bien del otro lado y que la gente pueda salir bien contenta y con ganas de más. Entonces, quizá hacer una una costumbre de cada mes hacer un show virtual y tener mucho contacto con mucha gente que de pronto no puedo volver a provincias, no puedo volver a lugares a veces chicos, pueblos chicos, mexicanos. pues ya tener esta frecuencia de hacer los shows virtuales creo que va a abrir una ventana bonita para estar bastante en contacto con muchísima gente que lamentablemente pues no puedo ir en vivo en este momento y que no he ido hace mucho tiempo. Entonces, nos va a refrescar a todos. Es por eso lo hago porque alcanza muchísima gente. Muchas gracias. Reiterando, bueno, haciendo un poco mención de lo que ya has venido platicando, la siguiente pregunta la realiza Jaime Arevalo y nos dice ¿cuál sería el mensaje para todos los seguidores que en los streaming encuentran una opción temporal a esa necesidad de vivir la música en vivo? Perdón, ¿quién hizo la pregunta? Jaime Arevalo. Cierto. Bueno, señor Arevalo, un saludo. Mire, este, a los seguidores, pues, paciencia. Yo sé que estamos limitados con estos, estas transmisiones. pero se agradece mucho. Ya va a haber lo agradecidos que, bueno, yo pude ver algunos shows ya y los agradecí muchísimo. Estamos todos a flor de piel con esta situación. estamos todos muy a flor de piel y los artistas, o sea, los cantantes estamos también muy a flor de piel. Entonces, créanme que cuando venga ese show, este 19 de septiembre, todos los seguidores que, pues, me vienen siguiendo hace muchos años y han visto muchos cambios buenos y malos. Espero que, que acá, pues, tengan un júbilo y tengan un, un momento de podernos unir porque yo voy a sentir a la audiencia, voy a sentir a los seguidores y lo siento que están ahí con muchas ganas de, de vivir estos, estos shows y yo también soy parte de eso porque extraño mucho a mis cantantes, extraño muchísimo mis artistas. Es lo que más extraño quizá de todo, de toda la pandemia ni siquiera el cine tanto, ni siquiera, bueno, el teatro obviamente nuestros actores son indispensables, el teatro es indispensable, me parece que ya está habiendo teatro virtual, qué bueno. Pero sobre todo los shows, los recitales, los, los conciertos, eso es lo que más extraña no solo es mío, pues de todos los compañeros se extraña. Yo soy muy fanático de todo, todo lo que es el pop, lo que es el rock, lo que es la balada, el bolero, ayer estábamos saliendo, estábamos viendo Canal 11, el Salón México y la nostalgia de esos bailes, la nostalgia de México de los buenos tiempos. Y es eso, esta transmisión para todos los seguidores, una nostalgia y una ventana para poder tener a alguien que está en vivo, viviendo lo mismo que todos estamos viviendo y con ganas de comunicarlo o de poder estar cerca y tener cerca a ustedes, a los seguidores, a muchos seguidores. estoy emocionadísimo, todos estamos en este momento con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de poder hacer un camino ahora con esta pandemia y con esta nueva actitud del mundo. Pues, es eso, el mensaje es tengan más paciencia, tengan más fe y tengan más amor por la música, por nuestros cantantes, como yo lo tengo ahora. Se me alza el amor por los cantantes, se me va al cielo. O sea, me muero por ver a un cantante. y ahora que se empiezan a dar los conciertos virtuales, pues, cuando veo uno que me moría por ver hace años, pues, ahí está, por fin. Entonces, pues, esta es una oportunidad de ambos, yo, de poderles transmitir, de poder conectar nuevamente después de seis meses y ustedes, pues, de vivirlo conmigo y, y nada, hacer una nostalgia juntos de lo que era el en vivo, ¿no? De lo que era estar juntos en vivo. Es eso. Así es, y de hecho, tocando ese punto tan importante que acabas de mencionar en cuestión emocional, me siento muy identificada y hablo por muchos de mis compañeros de los medios de comunicación que a través de este medio podemos sentir de alguna u otra forma la cercanía con nuestros artistas que de alguna manera no es lo mismo como lo hacíamos anteriormente, pero hablando de esa cercanía y de esa emoción y a través de tus palabras nos haces el sentirnos un poco más cercanos a ti para nada más como para recalcar ese punto porque si nos sentimos muy identificados con tus palabras. Ojalá, ojalá te agradezco mucho que estés mediando esta conferencia me da muchísimo gusto poderles que nosotros los compañeros cantantes podamos empezar a ofrecer también esta comunicación a nuestros compañeros de la prensa tan esenciales tan vitales ustedes pues son vitales para que esto siga la música siga la conexión con los cantantes siga el mundo avance siga vuelva a rodar estamos en las manos de ustedes gente de la prensa y pues sin ustedes no se entera nadie así que muchísimas gracias a ustedes por pues por tener el cariño con las canciones con las canciones y con toda la trayectoria que has venido manejando a lo largo de los años porque son son muchas cosas es es las diferentes etapas en las que te has encontrado musicalmente hablando esas etapas que nos llenan de mucha emoción a cada uno de nosotros porque no solamente encontramos una parte de pop encontramos también un un metal que hemos visto también en otras ocasiones diversas etapas nos hemos encontrado con con varios de los artistas con quienes hemos hablado pero en refiriéndonos a tu caso es es muy agradable encontrar diversas etapas diversas facetas de tu vida en una sola persona que nos pueden llenar de mucha información y que sirve de inspiración para muchas de nosotros de muchas personas a lo largo de tu trayectoria has dejado una huella muy importante para todos nosotros y es por eso que hoy en día estamos aquí compartiendo esta información y te lo agradecemos mucho me halaga muchísimo lo que me dices yo solamente hago lo que puedo y trato de aportar lo que puedo me gusta aportar y me halaga muchas gracias a ti muchísimas gracias por estar aquí vamos con la siguiente pregunta que la realiza Esmeralda Domínguez dice muy buena tarde del cotilló latino ¿cómo será esta transformación espiritual reflejada en tu música? refiriéndose al punto de que tocaste que ibas a transmitir algo religioso en esta ocasión en este show sí perdón el nombre de la periodista claro que sí es Esmeralda Domínguez ah bueno saludos Esmeralda gracias señorita Domínguez o señora Domínguez pues lo espiritual nace de la idea de de esta hermandad que necesitamos todos promover más que nunca se necesita ser compatriotas los mexicanos en este caso que estoy hablando con con muchos mexicanos tener muchísimo más amor es importantísimo por todos ¿no? todas las razas en este momento el mundo entero está intrigado está estamos todos pues preocupadísimos esa preocupación tiene que despertar las cosas buenas de 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 nosotros de todos los corazones hay mucha necesidad hay mucha pobreza pero bueno hay que tratar de combatir esa angustia de la pobreza esa angustia de la falta de educación ahí pondría todo pero lo que podamos aportar todos es importante de bondades de regalos de aportaciones de sonrisas de miradas de dulzura la inocencia no perder la inocencia es lo más importante de todos toda la humanidad empezar una fraternidad más más grande y esto es pues mi reacción a a estos meses de estar valorando mucho el regalo que me dio la vida de poder cantarles de poder vestirme bien de poder ser hijo de grandes artistas es todos tenemos que reflexionar acerca de nuestros regalos y los las personas que no sientan un regalo pues tienen que estar agradecidos de estar vivos si es que sintieron un castigo en lugar de un regalo tampoco tendría que digamos tomar represalias ya estamos acá viviendo y debería de ser muy en paz debería de ser muy amoroso el trato y agradecidísimo con Dios ojalá que que nos escuchara más y más nuestro ruego por nuestra salvación y lo que más añoro de mi mamá socorro pues es ese ese rezo esa conexión que yo vi tan bonita y nunca le hice caso nunca tomé nunca presté buena atención y ahora en nombre de ella me interesa prestar atención y por eso es que les pido también a ustedes presten atención a pues a este agradecimiento y a esta manera de vivir de que se puede pues se puede tener un México muchísimo mejor y un mundo muchísimo mejor estamos están muchos periodistas de muchas partes del mundo pero bueno hablo de mi país porque es este mi preocupación es eso vengo con muchas ganas de hacer esto por motivado con con la muerte de mi mamá socorro y ojalá que pueda transmitirles poco a poquito pues esta alegría que siento este honor que siento de estar enfrente de todos ustedes y poder sacar canciones nuevas y tener oportunidades de todo tipo gracias a que físicamente estoy bien mentalmente también tengo muchas oportunidades gracias a a mis papás y bueno pues todos los regalos que tuve es eso es agradecer eso y tratar de comunicárselos de hecho creo que en esta ocasión me toca hablar por todos pero el mensaje es puntual es conciso y es muy muy directo sentimos precisamente todo lo que estás compartiendo con cada uno de nosotros y la verdad creo que creo que vamos muy bien yo me siento muy identificada con todo lo que estás diciendo y a reserva de lo que después puedan decir los medios de comunicación pero hasta el momento creo que va todo muy bien el mensaje ha sido muy claro y te sentimos compartimos el mismo sentir y yo creo que vamos muy muy bien vamos con la siguiente pregunta que la realiza Oscar Cruz Lugo y nos dice ¿cómo ves el futuro del show business en esta nueva normalidad? Saludos saludos señor Cruz creo que estamos evolucionando estamos llegando a un puerto nuevo todos con nueva tecnología adaptándonos a una actitud más fraternal ojalá y más cuidadoso también de la salud la salud es lo que estamos tratando de cuidar todos y con eso cuidamos la vida grandes transformaciones van a tener todos los artistas todos ustedes la prensa estoy seguro que esto está sacudiéndonos a todos positivamente creo que va a ser muy positivo el resultado de todo esto estoy con mucha fe de que mucho se resuelva pero claro pues siempre con tanta gente ya en este mundo va a ser difícil llevarnos va a ser difícil poder tener armonía está explotando el número el número se está haciendo altísimo de personas y eso tiene un riesgo un riesgo grande porque siempre que hay muchos animales en un lugar chiquito pues puede acabar muy mal la cosa y pues así lo hemos visto en los documentales de Discovery Channel o algo así de Animal Channel pero lo mismo pasa con los seres humanos si somos tantos 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 baja el nivel de calidad de todo baja el nivel del arte baja el nivel del periodismo baja el nivel de los políticos baja el nivel de los alimentos baja todos los niveles cuando el número crece estamos yo estoy con ganas de hacer esta conciencia del número y que ese sea el cambio una planificación de la familia un poquito más concienzuda y a nuestros niños a nuestros jóvenes tratar de de darles esta preocupación también a través de ustedes de la prensa a ver si ustedes también pueden ayudar muchísimo a hacer esta conciencia y empezar a hacer más reportajes y sacar más artículos acerca de de que mientras tengamos más número de personas va a ser más desordenado y más anártico el ambiente entonces ahí está el para mí la clave del problema del problema mundial creo que es la explosión de gente y tenemos que estar muchísimo más conscientes de la construcción que estamos haciendo también porque estamos construyendo y construyendo y construyendo y construyendo y eso bueno creo que es antiestético construir tanto miren ustedes Acapulco miren ustedes Cancún creo que hay una sobreconstrucción en esos dos lugares tan bonitos y construir tanto creo que nos va a llevar a un lugar muy incómodo y es eso lo que queremos es comodidad todos queremos la salud y la salud es una comodidad entonces la estamos perdiendo la salud hoy mira estamos todos encerrados con miedo con nuestros tapabocas muchos infectados más y más muchos mueren y todo esto pues es que estamos cuidando la salud y la salud pues es un lujo es es eso entonces yo creo que viene tiene que venir un un equilibrio y ojalá no sea que venga de manera violenta ese equilibrio ojalá que no porque la naturaleza va a equilibrar tarde o temprano va a equilibrar y el día que equilibre ojalá que sea tranquilo y que nosotros hayamos hecho algo al respecto para que la naturaleza no equilibre violentamente muy bien rápidamente con otra pregunta que la realiza Natalia Amaya del programa la red del canal Caracol de Colombia y nos pregunta ¿qué sientes al no poder estar en contacto con tu público? angustia frustración ah perdón Natalia te saludo Natalia ¿verdad? sí Natalia te saludo con mucho cariño saludos a Colombia todo mi amor para Colombia pues sí Nati la verdad es que la gente es lo importante nosotros pensamos que es nuestra casa nuestro auto claro que lo es obviamente la comida nuestra familia es importante claro pero imagínate que tampoco podemos ver a nuestra familia estamos todos marchitándonos sin ver gente estamos todos muy frustrados porque queremos una fiesta con muchísima gente o con varias personas y abrazarlos hola ¿cómo estás? tomarnos una copita este cantar un poquito ahí traer un mariachito volver a saludarnos volver a abrazarnos decirnos que nos queremos tanto eso ya más o menos se está diluyendo y eso nos duele nos impacta a mí me impacta muchísimo no tener enfrente al público estoy desencontrado hay un desencuentro muy muy obvio muy visible ¿no? se nota se me nota que todos los cantantes lo estamos notando de los cantantes que estamos desencontrados porque ya no falta el público y parece que fue un sueño ¿verdad? pareciera que que fue un sueño y que ya no lo vamos a volver a tener o que no sabemos que que pueda pasar estamos con tanta incertidumbre pero pues claro yo estoy marchitando esa es la palabra y creo que muchos de nosotros nos estamos marchitando por falta de pues de socializar de poder socializar tranquilamente como antes hay mucho sufrimiento y se nos nota anímicamente a muchos anímicamente estamos reflejándolo ¿no? estamos pues todos no sé más gorditos yo estoy más gordito este pero igual en la salud estamos perdiendo la salud también todos por estar cuidando la salud estamos perdiendo ese contacto y acuérdate que lo que más alarga la vida lo que más más el punto número uno que alarga la vida es la risa lo social tener un amigo enfrente decirle amigo este me dejó está pasando esto extraño vamos a escuchar esta canción un chiste tener a tus tíos a tus primos tener tus amiguitos de toda la vida verlos con sus familias ese contacto es lo que más alarga la vida y es justo el contacto que se nos está truncando entonces pues viene una viene un problemón creo yo psicológico en todos quizá anímico también ya tenemos ya tenemos un problemón psicológico y anímico muchos ese es el problema principal el contacto social es lo que queremos todos yo quiero a mi público quiero a mis músicos quiero abrazar a la gente ustedes saben cómo soy yo me acerco a la gente y la abrazo y la beso yo trato igual a todos los seres de este mundo los trato igual porque los amo me muero por por mis me muero por todos los humanos y por todos los animales y yo me muero por la vida y ese es eso pues ni siquiera un perrito ya me le puedo acercar con gusto porque los perritos también lo traen entonces pues el perrito también no gracias porque no traigas a tu perro y por favor ni perritos ya podemos hacer ni gatitos imagínate lo que es no poder vivir un público ya no poder trabajar muchos de nosotros y trabajar de esta manera pues es muy muy limitado pero ojalá que se pueda empezar a hacer una costumbre y ese contacto brinde un poco de alivio así es de hecho hablando un poco de esta parte emocional nos pregunta Azael de Radio Mexiquense si nos podrías hablar un poco de tu canción de cuando vuelva a la vida que acabas de lanzar Azael ¿verdad? o Azael es cierto Azael sí Azael te saludo con todo cariño Radio Mexiquense me encanta qué lindo estoy lanzando una canción justamente el día del concierto que se llama Yo te amo Dios voy a cantar también una canción que recientemente lancé que se llama Cuando vuelva la vida voy a cantar A Ángel obviamente una canción también muy bastante aliviadora pero la pregunta era perdón ¿me la recuerdas? sí voy bien con la respuesta sí nos pregunta que si nos puedes comentar de la canción de cuando dice háblanos de tu canción Cuando vuelva a la vida Cuando vuelva a la vida sí perdón Cuando vuelva a la vida es una reflexión de lo que estamos subiendo es digamos una narrativa acerca de lo que estamos pensando todos de esa psicología de la que estaba hablando de que nos está afectando y de que muchos nos está estamos haciendo cosas buenas estamos sacando cosas buenas pero a partir de la tristeza y a partir del dolor y de la nostalgia es eso la canción es eso tristeza dolor nostalgia pero esperanza esperanza regocijo honor alivio fuerza paciencia tolerancia y agradecimiento y agradecimiento sobre todo pues agradecimiento que estamos acá que podamos que podemos seguir y que lo físico no es impedimento pero para todos los que también tienen un impedimento físico pues también está ahí sembrada una reflexión tiene lindos pasajes la canción de Quique Santander quiero remarcar que es un excelente autor y un excelente amigo y yo le le promoví que habláramos un poco de Dios que habláramos de mi abuela de las muertes porque es genérico es para todas las personas que que sintieron la muerte que han sentido que que un familiar que un amigo que que ellos mismos sienten la muerte que estamos todos tan cerquita y es pues eso tratar de mandar un mensaje de optimismo valorar un mensaje dulce con dulzura que eso es lo que tenemos que hacer ahora todos dulzura tenemos que ponernos un poquito más alertas acerca de la dulzura ojalá que hagamos conciencia de eso y eso es la música la música es esa ventana para recibir dulzura para recibir una ventanita una opción que puede ser esa dulzura que que te da ganas de ser tú mismo dulce y sonreír valorar nosotros estamos para eso eso somos los cantantes eso debemos ser los cantantes una ventana para para tu alivio ¿no? es eso así es de hecho vámonos rápidamente con la pregunta que le realiza Karen Pateiro de la ciudad de Veracruz nos dice ¿qué tiempo va a durar el concierto en esta presentación online? ¿el nombre? perdón Karen Pateiro Karen Pateiro hola señorita Pateiro la saludo con mucho cariño y decirle que el show durará dos horas por lo menos no me gusta dar shows de hora y media o menos hora y veinte a mí no me gusta hay gente que a veces me dice deberías de cantar menos y a mí no me gusta cantar menos ya que estoy cantando pues ya me siento que quiero más ojalá que después de seis meses siga diciendo siga pensando lo mismo pero en los ensayos y todo veo que veo que las canciones van llegando y y me da mucho gusto encararlas enfrentarlas y entregárselas al público dos horas mínimamente creo que debe de durar este show ustedes están pagando su entrada y obviamente que mucha gente está con muchísimas ganas de escuchar muchísimas canciones y eso es lo que quiero darles no les voy a dar menos de dos horas porque no se me hace justo para mí sobre todo y y también para ustedes así que yo lo lo hago con todo el gusto del mundo y tenemos mucho repertorio tenemos muy buenas canciones yo les digo voy a estar muy concentrado y y con ganas de de traspasar de poder penetrar bonito con cada frase con cada cosa que les voy a ir cantando muchos descubrimientos porque como en este caso tengo la intimidad o alguna intimidad ya o sea de de no tener al público enfrente esa la presión del público que es fuerte cuando estás en vivo entonces pues me voy a dar el lujo de cantarles cosas que a veces tengo tengo muchas ganas de cantarles y porque está el público y se necesita buenas canciones siempre en un show obviamente se necesita y en un show virtual también pero como estás más cómodo viéndolo desde tu casa entonces hay un poquito más de margen para poderles entregar estas canciones que para mí son diamantes y que no siempre canto en los conciertos en vivo y ya con gente eso me da muchísimo gusto porque ahí voy a poder yo disfrutar de estas canciones y yo sé que ustedes más cómodamente sin tener que estar en el show porque todos nos presionamos a todos en el show para que las canciones sean las mejores pues acá también van a ser las mejores canciones pero les digo me voy a tener me voy a tener el lujo de poderles interpretar cosas que ustedes quizá valoran mucho y que a veces no las escuchan en vivo así es muchas gracias vamos con la siguiente pregunta que la realiza Enrique Esparza de El Informador y nos pregunta ¿qué otros proyectos tienes en puerta? señor Esparza ¿cierto? saludos al señor Esparza y mi proyecto ahora es sacar un disco espiritual me gustaría mucho porque creo que siempre va a ser necesario en las navidades las fiestas judías o sea también no tiene que tener a fuerza el sello católico que tiene mi familia o que tengo yo quiero hacer un disco de religión de espiritualidad de agradecimiento a ese Dios no no tiene que ser a fuerza católica eso me interesa mucho sacar porque es esta pandemia me inspira eso necesitamos esas ternuras estas ternuras necesitamos tener un disco bien relatador de lo que está sucediendo en este momento y también esperanzador una mano que ayuda ese disco lo necesito y lo estoy promoviendo mucho para que siga su camino estas canciones como la que voy a estrenar el día 19 de septiembre que se llama Yo te amo Dios pero después tengo mi proyecto pop que estoy haciéndolo con Alex Cepeda Alex Cepeda hizo mis primeros tres discos él hizo No podrás él hizo canciones como Es mejor así Nunca voy a olvidarte canciones como Vuelveme a querer cosas realmente importantes Mis primeros tres discos que fueron pues digamos marcaron mi estilo por así decirlo un estilo inocente que estaba aprendiendo muchas cosas de ser cantante conforme pasaban los años pues lo viví con Alex Cepeda entonces quiero volver con Alex Cepeda y sacar un disco pop muy arriba muy rockero muy pop rock que eso me gusta mucho más rockerito como No podrás y eso y ese es mi proyecto juntarme con Alex Cepeda que es hijo de María Victoria por si no lo sabían también es hijo ahí de de grandes gente muy querida de México y Alex pues es también un corazón de persona con unas ganas de triunfo tremendas y ahí nos juntamos él y yo y ojalá que podamos hacer un súper disco eso es lo que tengo en mente y eso es lo que estoy promoviendo junto con Alex ya hablamos y ojalá que salga súper pronto todo tiene la lentitud ahora de la pandemia lamentablemente Perfecto vamos con la siguiente pregunta que la realiza Claudia Góngora de Imagen de la Ciudad de México y nos pregunta ¿nos podrías comentar de tus músicos quiénes estarán en este show virtual? ¿Cuántos serán los músicos que aparecerán contigo en escena? Uy gente perdón el nombre no lo capte bien Claudia Góngora bueno gracias Claudia Góngora señorita Góngora qué bonito apellido pues como el escritor Góngora increíble el clásico bueno pues toda la gente es de California son gente muy muy profesional encabezados por mi director Gustavo Farías y Andrés Farías su hijo gente como Alexei Torres que también acompaña una persona instruidísima una persona muy dedicada enamorada de la música las coros son hermosas son dos chicas africanas americanas africanas americanas preciosas preciosas cantan todo talentosísimas y son divinas son pocos músicos tenemos a al pianista de Bárbara Streisand en pues también encabezando todo Bárbara Streisand y Kenny G Randy que les va a encantar les va a fascinar tenemos a David Avilés que también nos va a acompañar en las guitarras y estamos todavía ahora empezamos los ensayos dentro de unos días más y el baterista parece que no nos aceptó porque no quiere estar en un foro con gente tiene un poco quiere tener la precaución de no estar y bueno por eso también se caen muchas veces pues se nos caen varios músicos porque varios de ellos no quieren hacer sesiones en un foro cerrado pero no se puede hacer en un foro abierto es como medio raro hacer hacerlo en algo abierto es como extraño va a quedar muy bien va a quedar excelente este show un poco yaceado estoy pidiendo solos de piano de mucho de mucho teclado a veces reemplazando las guitarras bueno para tener variaciones pero les estamos preparando algo bien bien importante van a amar al grupo bastante armonía y bueno el baterista es el que estamos con ganas de ya de definir pero ya está definido Gustavo Farías y Andrés Farías están encargando de todo esto Gustavo Farías el productor de mi tributo a Juan Gabriel y también productor de Juan Gabriel los últimos discos de duetos se ganó un Grammy también muy muy dedicado señor y gracias a Dios pues nos hicimos buenos amigos en este tributo a Juan Gabriel y ahí le pedí que encabezara un poquito este esta banda y que me ayudara con este show excelente tienes una pregunta ahora desde Bolivia la realiza Raiza Arias y nos pregunta sabemos que esta será una nueva experiencia para ti y para todos como piensas enamorar una vez más a tu público a través de esta plataforma digital Raiza que lindo nombre oye hace tiempo no escuchaba Raiza está super ese nombre que significará Raiza este te saludo con mucho mucho cariño hasta Bolivia y tu pregunta era que 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 como piensas enamorar otra vez al público ah como piensas enamorar si ay ojalá pudiera enamorar ojalá pudiera enamorar si pudiera enamorar a alguien yo creo que no me hubiera divorciado este no me hubiera divorciado tres veces este yo creo que yo no sé enamorar yo lo que sé es pues tratar de transmitir una canción eso es lo que quiero quiero transmitirles quiero que la sientan lindo mis palabras mis sentimientos la voz la textura de mi voz lo más importante es transmitir ojalá que lo logre yo siempre le echo muchas ganas y a veces lo logro y a veces no yo creo que si lo has logrado a través de todos estos años si no no estaríamos aquí a veces a veces se logra bien este poder volver a tener el mojo poder volver a tener ese pues esa seducción con con tu canción con la gente es seducción nada más y a veces se logra ojalá que el 19 se me alineen los planetas para poderles seducir bonito con con buenos brillos de cantante recuperar recuperar mi espíritu de cantante ese día porque hace mucho no canto recuperar el contacto con ustedes es lo más importante empezar a hacer frecuencia y ya no y ya que 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 vengan más alegrías más alegrías y más contacto sobre todo de de nuestros cantantes es importantísimo empezar a ver a nuestros cantantes nuevamente tenemos una necesidad de eso tremenda todos no nos damos cuenta pero o sea imagínate ver cantantes para mí es como respirar o sea quiero ver cantantes yo los necesito ver los necesito escuchar cuando veo lo que sea siento necesidad muchísima de lo musical y me encanta formar parte de esta industria por eso y de este impulso musical hacia hacia el 2021 excelente vamos con la siguiente pregunta que nos las hace Jorge Jorge Huerta del periódico enfoque y nos dice desde qué lugar estarás transmitiendo y cuánto bueno ya lo habíamos preguntado nada más es desde qué lugar estarás transmitiendo este show sí qué tal señor Huerta cómo está usted gracias vamos a transmitirlo desde acá cerca de ese lugar en Burbank son los estudios conocidos también acá fue donde hice filmé mi disco de primera fila son foros grandes para pues acomodar gente pero en este caso lo rentamos pues lo más grande posible para que hubiera seguridad sobre todo este de contagios de tratar de tener controlado ese aspecto y que no estemos un foro muy chiquito pero sí es este acá en Burbank California y bueno pues es mejor no decirles el nombre para que para que no me llegue el gordo y la flaca ahí seguramente bueno no solamente ellos yo creo que todos llegaremos a estar ahí de ansiosos o curiosos con esta con este con este proyecto y antes de terminar quisiera nada más transmitir un mensaje de los de los medios todos todos nosotros bueno incluyéndome te mandamos condolencias por el fallecimiento de don Manuel Loco Valdés estamos de verdad muy muy tristes por esta noticia sabemos la pena que has pasado durante todos estos días y solamente mi función es transmitir ese mensaje de todos los medios en esta rueda de prensa agradezco muchísimo a todos yo mandé un mensaje ahí más o menos corto el día que falleció y la verdad pues mando mi amor mis pensamientos mi oración a su familia también a mi papá mi padre fue una persona muy muy agradable muy sentimental y con un mundo muy propio por eso pues tuvo mucho amor de parte de su público de sus seguidores y pues miembro de una familia de comediantes tan linda tan querida tengo mucho honor en ser su hijo estoy visualizándome cada día más agradecido de chico lamentablemente pues una vez desde adolescente y de de niño pues te da miedo no alcanza a saber pues el agradecimiento que debes de tener y pues eso quizá me sucedió en esos años primeros y después cuando fui adolescente luego cuando fui más joven pues también le tenía cierto miedo la verdad tuve miedo de pues de que no estuvo ahí no sabía si si me quería si no me quería mucho si si realmente quiso que viniera a este mundo o no sabía bien qué posición yo tomar de de parte de él no tenía mucha referencia de de sus sentimientos hacia mí entonces también por eso sé que me había me buscó de chico sé que me buscó también de joven yo tuve miedo sé que tenía ganas de de ser mi papá y bueno pues yo muy refugiado en mi mamá este y en mi mamá socorro de mi mamá pero pues así crecido un poquito refugiado en ellas temeroso pero ya este ya creciendo un poquito más pues tuve la necesidad de de que su testimonio también este de tener su testimonio de tener su versión de las cosas de de ver en sus ojos que había pasado y si y que él más o menos me dijera verdad o mentira pero lo hizo muy cariñosamente y bueno pues hicimos un una amistad hicimos una relación bonita de papá e hijo que eran amigos y yo yo quise estar cerca lo más posible de él fui lo más cariñoso que pude me me siento contento porque fui lo más cariñoso que pude y hablé por teléfono todas las veces que pude y lo llevé a a todos los lugares que pude realmente me duele bastante su partida es una persona que vivió a plenitud y me encanta como vivió con excesos pero excesos de amor excesos de todo era pues muy davivoso le daba a sus amigos le daba a sus a sus relaciones muy davivoso y eso me encanta como habla mi mamá de él me encanta como habla el ambiente artístico de él me encanta para nada para nada este me queda nada al contrario estoy agradecidísimo si no fuera porque es el loco Valdés yo no estaría acá porque no hubiese tenido doce hijos y yo no hubiese sido el doceavo imagínate o sea yo no estaba planeado ni en el destino ni para el primero ni para el segundo ni para el tercero ni para el cuarto ni para el quinto ni para nada estaba planeado para que llegara hasta el doceavo hijo o sea de suerte estoy acá es una suerte eso es lo que yo creo y le agradezco su locura y su desestrés de tener hijos si es una fue una inconsciencia tener tantos pero si no hubiese sido por esa inconsciencia les digo que yo no estaría acá así que le agradezco esa locura a mi papá y como él decía es no sé es mucho más fácil estar loco estar a gusto estar bromeando a estar así muy serio muchísimas gracias Cristian por tu tiempo por estas palabras por compartir con nosotros este espacio gracias por compartir este mensaje del ícono de la actuación que es tu padre y por hablar precisamente de ti compartirnos transmitirnos a través de todas estas palabras lo que vamos a vivir en este próximo show del 19 de septiembre a las 9 de la noche no sé si quisiera cerrar con algo más agregar algo más para terminar esta rueda súper agradecido con toda la gente que pudo ayudarme para promover este este concierto del 19 de septiembre a través de eTicket acuérdense de ir a eTicket punto MX y si no eres de México pues nada más le pones ahí en estado donde dice estado le pones outside México o fuera de México y así pues pueden accesar a comprar sus entradas todos muchísimas gracias nuevamente por su tiempo por estar acá compartiendo conmigo y escuchándome hablar hablo mucho pero los quiero mucho también un abrazo fuertísimo su amigo Cristian Castro muchísimas gracias Cristian por estar con nosotros y darnos este espacio te agradecemos también agradecemos a los medios de comunicación por estar hoy con nosotros y reunirse una vez más en esta convocatoria en donde hacemos la presentación de grandes artistas de talla internacional como lo es Cristian Castro muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes hasta luego gracias